Les habla Denise Correa y en el tutorial de hoy les quiero hablar acerca de la base de corte de siluette Cameo, para usar con cameo, que es de 12 x 24 pulgadas, ya, 10 centímetros, esto sería de 30 x 60 centímetros aprox Tiene el doble de largo que la base de corte común, ya, y las mismas características, tiene un respaldo con adhesivo Para trabajar papeles y otros materiales, así que con el siguiente tutorial que les voy a dejar les quiero mostrar un proyecto que desarrollé Para que vean las ventajas de esta base de corte Lo primero que tendríamos que hacer es configurar la página, el tamaño Aquí no nos aparece esta medida de esta base de corte, así que lo vamos a dejar en personalizado O cambiamos aquí automáticamente la medida, que es de 609 x 6 milímetros Y aquí, como pueden ver, me arroja de inmediato el formato grande Y acá se puede ver el tipo de tapete, que sería de 12 x 24 pulgadas Ya, entonces aquí ya tengo listo yo mi base de corte para trabajar Lo que yo voy a hacer es cortar unas flores Que saqué de Silhouette Store Que vendría siendo esta, que es como en 3D Entonces tiene hartas piezas Por ende, no quiero cortar una Por lo general uno no hace En los proyectos no ocupa solo, por ejemplo, de decoración No voy a ocupar solo una flor, entonces Me es más práctico ocupar esta base de corte Donde yo puedo cortar varias o dos al menos a la vez Dependiendo del tamaño que use Ya Las voy a dejar tal cual como vemos acá, este tamaño Ahí ustedes podrían personalizarla de acuerdo al tamaño que ustedes quieren Por ejemplo, este pétalo Aquí, bueno, les explico primero Esta flor Está descompuesta acá en todas sus partes Por ejemplo, aquí tenemos 5 pétalos Otros 5 pétalos Esta es la base del fondo Que es una pieza de cada uno Y eso básicamente ya Y esta flor mide unos O sea, perdón, este pétalo mide 5 por 6 centímetros Más o menos Ya Entonces Lo que yo voy a hacer es Ir copiando acá Control C, Control V Y la voy a girar porque creo que se aprovecha mejor el espacio Así Entonces aquí me dice 5 pétalos Y con esta herramienta Y con esta herramienta Replicar Yo voy a A copiar 5 Y Más rápidamente Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 pétalos Aquí igual me dice lo mismo 5 pétalos Control C, Control V La voy a girar Para aprovechar mejor el espacio Y voy a replicar Y acá es una de cada una Control C, Control V Una Dos Y esta chiquitita Ya, entonces aquí ya tendría para hacer una flor Voy a Seleccionar todo Y voy a agrupar Con clic derecho Agrupo Y voy a copiar Control C, Control V Para poder hacer dos flores Y si quisiera aquí Ocuparía otra más Y haría una Un poquito más chica Control C, Control V Entonces Aquí tengo para hacer una Un poquito más chica Bueno No tan chica La voy a agrandar un poco Y voy a Desagrupar Tic derecho Desagrupo Y voy a Tomar estas Y las voy a poner aquí Al costado Ya, por ahí Entonces aquí ya tengo Como ven El tapete Para cortar Tres flores De una vez Si yo ocupara El Base El básico Me alcanzaría Solo para una Entonces Esa es la ventaja De trabajar Con el Con la Base de corte De 12x24 Que podemos hacer Aprovechar mucho mejor El tiempo Y los recursos Para Para trabajar Ya Ahora Ahora nos iríamos A enviar Ya estamos aquí Para seleccionar Los parámetros De corte Y lo primero Que hacemos Es seleccionar Todos los elementos Que queremos cortar Y nos ponemos aquí En herramienta Cortar Aquí cambia Automáticamente A color rojo Las líneas Que teníamos Que queremos cortar Digamos Ya Y en material Nos vamos a ir a Seleccionar El material Que vamos a utilizar En mi caso Yo voy a ocupar Una cartulina lisa Y como ven aquí Con la cameo Me manda Automáticamente Los parámetros De corte Aquí estamos En cortar Y bien Y baja automática Entonces La cuchilla Quedan tres En velocidad Cuatro Y presión Veinte Y con eso Estaríamos listos Para enviar A corte Y así Quedan las flores Que descargué De Silhouette Store Espero que les gusten Este proyecto Lo desarrollé Para el baby shower De mi hija Así que Fue con harto cariño Y harto trabajo De por medio Pero valió la pena Me gustó mucho Cómo quedó El resultado De estas flores Y espero Ustedes también Se incentiven A desarrollar Más proyectos Con su cameo Y este Trabajo Los inspire También Y puedan Ustedes ver Todas las cosas Bonitas Que se pueden hacer Con siluete Así que eso Pues espero Que les guste Y nos vemos En el próximo proyecto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.